Curly Girls Curly Girls With Magic Curl Hair Pull it and curl it Each look is unique To style again Just rinse and repeat Express your girl power with Curly Girls Crea instantáneamente estilos infinitos Con las chicas Curly Con el cabello Magic Curly Estíralo y se riza instantáneamente ¿Listo para un nuevo estilo? Solo enjuaga y vuelve a repetir Diversión segura con Curly Girls Expresa tu poder de rizo Curly Girls Cada uno se vende por separado Distribuidora Oficial Intec